Lo prometido, nos vamos a Madrid, tío. Qué lindo, con Hernán Dobri, eh. Qué lindo poder viajar. Y vamos a Madrid antes de que no nos dejen entrar más, eh, tío. Antes que nos pidan pasaporte. Antes que se enojen más de los que están. Que nosotros no tenemos nada que ver, tío. Tal cual. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te reís, eh, te reís. Qué locura, ¿no? Antes de meternos en esta historia tuya, que nos cuentes y nos hagas pasear como siempre. Simplemente reflexionar sobre esto. Qué locura estar viviendo esta situación entre España y Argentina. Bueno, pero sí, es entendible en el clima y en las necesidades que tiene cada uno, ¿no? O sea, Sánchez necesita encontrar, correr la agenda de los problemas que tiene. Y no encontró mejor forma que pelearse con alguien que es totalmente antagónico como Milley. Claro. Le sirve a los dos. Le sirve a los dos. Le sirve a los dos. Y a Milley también, porque obviamente el acto de boxe del domingo fue multitudinario y le da una visibilidad internacional muy grande. Y justamente venir a pegarle a quien sabe que es su antagónico en este lado. Aquí estamos hablando mucho sobre el tema. Ahí en Madrid, ¿hablan los españoles, los madrileños sobre este tema? Todo el tiempo. ¿En serio? Todo el tiempo porque, al igual que hacía el kirchnerismo en Argentina, Sánchez utiliza esas cosas para marcar agenda. Entonces correr la agenda de los puntos centrales que tiene España y en lugar de discutirlo, el tema de la amnistía, etcétera, pone estos temas a discutir en todos los medios de comunicación. Entonces la gente habla sobre esto en lugar de lo importante que realmente pasa en el país. Mirá cómo se parecen en eso, ¿no? Cómo nos parecemos, ¿eh? Está claro en dónde venimos. Bueno, a ver, amigo, entonces a lo tuyo. Estás en Madrid, pero nos vas a hablar de una fiesta templaria. Exactamente, bueno, el fin de semana tuve la posibilidad de participar de la fiesta en homenaje a Jaime I y a Guillermo de Monrodón en la localidad aragonesa de Monzón, que se realiza cada año el tercer fin de semana de Monzón, y la particularidad de esta celebración, primero que es una de las más jóvenes que hay, porque lleva 22 ediciones nada más, comenzó en el año 2000, y empezó a realizarse porque un grupo de pobladores de Monzón decidió que había que recrear esta historia que había vivido el rey Jaime I, el conquistador, en el siglo XIII, cuando pasó tres años educándose con los templarios en Monzón, y este rey luego fue famoso porque fue el conquistador el que conquistó todo lo que es Valencia, todo lo que es Mallorca para el territorio de Aragón, que lo va a ir a hacer creciendo cada vez más, que estaban en manos en su momento de manos musulmanes. Dobri, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme porque estamos viendo imágenes... ¿Es él? Sí, yo quiero... Sos vos el que está vestido de... Ha cumplido la promesa, me parece, ¿no? Muy bien. Se me disfrazó de templario por ahí, ¿no? Exactamente, la semana pasada les había prometido que me iba a disfrazar de templario. Sí, señor. Y ahí estoy en las imágenes, disfrazado de templario, porque toda la gente que participa de las fiestas tiene que ir vestido con el atuendo del aire. Qué lindo. ¿Es que te lo dan ahí o cómo es? Vos llegás y te lo dan, ¿cómo es? Sí, los dan ahí, algunos los alquilan, otros, o sea, para los invitados obviamente los dan ahí, como fue el caso nuestro. Claro. Para otros se alquilan y algunos los compran, los hacen especialmente porque los utilizan todos los años. Entonces, es un clima de época, porque todos van vestidos así, la fiesta consta de obras de teatro, desfiles, bailes típicos, justas, entre caballeros de diferentes sectores, de diferentes regiones de España, que combaten ahí en un campo especialmente armado, con campamentos de la época medieval también. Pero aparte, esta ciudad tiene un marco especial que no necesita escenografías para recrear todo esto. Claro, claro, claro. Tiene el castillo templario donde ocurrió toda esta historia, donde se educó Jaime I, y es un castillo del siglo XII. La catedral es del siglo XI, que también allí es una de las celebraciones. Incluso también el ayuntamiento y la plaza son de esas épocas, entonces no necesitan utilizar nada para decir, bueno, aquí esto era de esta forma. Las obras de teatro van contándole a la gente, son pequeñas obras chiquititas, donde se le va contando a todo el público cómo fue todo el evento, desde que se anunció que Jaime I, que tenía seis años cuando fue nombrado rey de Aragón, y como su padre había fallecido y su madre también, se lo dieron a los templarios para que él lo educara. Entonces, estos tres años que pasó en Monzón, desde los seis hasta los nueve, estuvo a manos, a cargo de Guillem de Monrodón, y bueno, todo eso es lo que intenta recrearse en esta fiesta que busca ser reclarada internacional. ¿Se habla de las leyendas alrededor de los templarios, con relación, qué sé yo, a la Cruz de Cristo y un montón de cosas? ¿Es leyenda o no? Hay muchísimos relatos alrededor de los templarios, incluso cuando se cerró la orden y la iglesia obligó a cerrar la orden, trece barcos con repletos de oros y tesoros desaparecieron del puerto de Cádiz. Nunca más se supo de ello. Así que, de ahí en adelante tenés leyendas de absolutamente todo. Bueno, por ejemplo, se dice que, viste los cuadros que representan a Colón cuando llega a América, dicen que las banderas tenían la Cruz Templaria. Sí, bueno, era una cruz de la época que se utilizaba muchísimo, que obviamente es la Cruz Templaria, y vas a ver a toda la gente en las imágenes que está vestido con las túnicas, con la Cruz Templaria. Hay diferentes cruces templarias porque hay diferentes órdenes, ¿sí? Estaba la orden de los templarios aquí, también estaba la orden de los hospitalarios, o sea, había un montón de órdenes que pujaban entre sí por el poder. En el caso de Monzón era la orden de los templarios, y ese castillo que se ve en las imágenes es el castillo que utilizaban. Y se puede subir, y es uno de los grandes atractivos del lugar, no solo por la vista que permite de todo Monzón abajo, sino porque se utilizó hasta el siglo XIX, como fuerte. Las diferentes guerras en las que combatió España, esta fortaleza fue uno de los lugares centrales porque está en una meseta, arriba de una meseta, y es imposible de llegar, tiene un río natural que la rodea, con lo cual es inexpugnable. Así que el marco es único. Y para Raúl, que siempre le gusta el tema culinario, tengo dos cositas interesantes para remarcar. Una, el plato principal, el ternasco de Aragón, que es un cordero criado en Aragón, que se hace asado con papas. Un ternerito, digamos. Una delicia. Sí, un cordero. Ahora, hay un postre que se llama Templarios de Monzón, que me llamó la atención desde el primer momento. Templarios de Monzón, no parece dulce, digo. Pero a ver, a ver. Bueno, ahora vamos a ver. Son cuadraditos de hojaldre. Bien. Que con dulce en el medio. Cuando lo probé dije, esto me suena conocido. ¿Qué pareció al dulce de leche que es? No me diga. Y averiguando, le digo, pero, ¿esto es dulce de leche? Me dicen, sí. Mirá vos. Pero si el dulce de leche... Es nuestro, eso es nuestro. Monzón, Nicol Aragón. Que no se entere en mi ley que nos roban el dulce de leche porque se pudre todo. Era, estaba ahí antes que nosotros el dulce de leche. No, esa, no. La cuestión era que querían crear un postre, un dulce, y primero lo querían hacer con vino. El problema es que si lo hacían con vino, no lo podían comer los chicos. Claro. Justo, esta pastelería contrata a un maestro pastelero argentino. Ahí estamos nosotros. Y le dijo, las soluciones, pónganle dulce de leche. Muy bien. Y le pusieron dulce de leche, y hoy los templarios de Monzón son cuadraditos de hojaldre con dulce de leche. Eso va a ganar una batalla cultural, ¿eh? No conquistamos al mundo porque no queremos. Porque no queremos, exactamente, exactamente. Qué maravilla. Qué maravilla, ya es así, es una batalla cultural. Bueno, querido, gracias por este aire fresco, por este regalo que nos haces siempre que apareces, mostrándonos y las ganas, cada vez me dan más ganas de ir para allá. Ya le dije por privado que ahí estoy planificando, ahí con mi mujer, seguramente en algún momento, si puedo, me escaparé. No se pierda, no se pierda ese viaje que es. Amigo, querido, abrazo enorme desde la Argentina. Ahí se cortó la señal. ¿Se cortó? Creo que se nos cortó el final. Aquí está, aquí está. Está bien, te he cortado la señal. Abrazo enorme, amigo. Pero. Sí. Pero es así, no conquistamos al mundo de casualidad. De casualidad. Es cierto. Chau, Hernancito. Abrazo grande, amigo. La semana que viene los espero con la Festa de la Historia de Rivadavia en Ourense, en Galicia. Uy, ahí es mi papá, mi amigo. Sí. Mi papá es de Ourense, en pueblo se llama Exposente, ahí cerca de Rivadavia, seguramente en miércoles lloro. Bueno, les voy a contar lo que es una historia maravillosa que recrean ahí en Rivadavia, cerquita de Ourense, porque es una experiencia que... Yo también crean ahí en Rivadavia. Que esté por ahí va... La tiene que revivir. Si querés llorar, llorar. Qué lindo, amigo. Qué lindo. Lo voy a esperarte ahí, ansioso y emocionado. Allí se le dice Ourense. Aquí le decimos Ourense, pero no, es Ourense. Es Ourense. Bueno, pasa que hay todo un tema con las lenguas actualmente. Por ejemplo, para nosotros siempre fue la Coruña. Claro. Y todos los carteles dicen A Coruña. A Coruña, exactamente. Como cuando fuimos a Monzón, bajamos en Lleida, y Lleida es Lleida. Lleida, claro. Entonces depende cómo uno haya sido educado. Y me escriben Rivadavia con B larga ya. Exactamente. Abrazo grande, amigo. No vemos, amigo. Mil gracias. Abrazo grande. Qué lindo, qué lindo. España, España, España. Qué lindo va a estar el miércoles cuando lo vea mostrado en la tierra de mi padre. Lloraremos. Lloraremos. Sí, sí, ahí en Ourense, Rivadavia. Traigamos algo para degustar. Sí, un poquito. Porque no vamos a estar hablando de eso sin tomar tomando algo. Un poquito del vino del Ribeiro, que es muy suavecito. Ustedes saben que es muy suave el vino del Ribeiro. Y es como agua, pasa. Yo me acuerdo que tomé... Y salimos en P. Cuando me paré dije, ah, mirá el vino del Ribeiro. Me paré y tuve que... Después todo bien, pero está muy bien, está muy bien.